Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de la unidad de bioingeniería que está localizada en el Laboratorio de Relojía y Fenómenos de Transporte, que es el laboratorio siete del primer piso de la unidad en la justa aragosta campus dos. Tenemos estos seminarios todos los viernes al mediodía en donde presentamos avances de los alumnos, del grupo o en otras ocasiones tenemos invitados como en esta ocasión. Es un honor que tengamos al doctor Facín Flores Jerónimo y pues yo voy a presentar el doctor Juan Herrera, que es también un líder de la unidad. Adelante. No sé si me escuchan. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, perfecto. Primero que nada quiero dar las gracias a Joaquín, al doctor Joaquín Flores, por darnos la oportunidad de escuchar su investigación que es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de seguir esta investigación porque muchos de los los trabajos que hemos publicado en el grupo han sido basados o se han basado en el conocimiento que él ha proporcionado en algunos artículos. El doctor Joaquín Flores es doctor por parte de, es ingeniero químico, tiene maestría en ingeniería química, doctorado en ingeniería química, del posgrado en ciencias químicas, es del grupo de la doctora Poire, tiene una estancia de investigación en Inglaterra y tiene una segunda estancia postdoctoral en Hong Kong Polytechnic University. Entonces él ha trabajado, entre otras cosas, con dinámica de flujos pulsátiles, este, pulsantes que le llaman con aplicaciones en biomedicina. Entonces, sin más preámbulos, este, quisiéramos agradecerte, Joaquín, y bienvenido aquí a tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edson. Bueno, antes de empezar, quiero agradecerle a los organizadores por darme el tiempo para presentar algunos avances de la investigación y a los que están presentes por su interés en este tipo de temas. Bueno, como ya mencionó el doctor Edson, le puse a esta plática dinámica de flujos pulsados con aplicaciones biomédicas. La última parte de la investigación se desarrolló en la, o se está desarrollando en la Universidad Politécnica de Hong Kong y es mi ascripción más reciente. Bueno, este es el contenido de la presentación. Primero voy a hablar de cuál es la motivación de estudiar sistemas que involucran flujos pulsados y con aplicaciones biomédicas. Voy a dar algunas definiciones que son importantes. Luego voy a mostrar cuáles son mis líneas de investigación, que involucra dos aproximaciones. Una son los modelos de campo y otras son modelos del flujo sanguíneo. Después voy a hablar de algunas de las aplicaciones que he desarrollado usando un modelo del flujo sanguíneo, que es la amplificación de la presión de pulso. Les voy a explicar qué es eso de la amplificación de la presión de pulso y al final voy a hablar un poquito del trabajo que se está desarrollando en detección de anomalías vasculares. Y luego voy a hablar de perspectivas que básicamente incluye algunos temas que me gustaría investigar en un futuro. Y tendremos tiempo para preguntas. Bueno, primero hay que definir qué es dinámica de fluidos. Pues la dinámica de fluidos estudia el movimiento tanto de gases como líquidos en diferentes situaciones, las cuales pueden incluir transferencia de calor, reacciones químicas, entre otras. Y para los que estudiamos ingeniería química, pues hay muchos procesos en ingeniería que van a involucrar el movimiento de fluidos y por eso es importante estudiar cómo estos fluidos se van a mover en diferentes sistemas. Dentro de mi investigación yo he estudiado sistemas en dos escalas y también se pueden dividir los sistemas en dos grandes escalas, que es la microescala, cuyas dimensiones típicamente son menores a un milímetro y las propiedades gobernantes van a ser distintas a las propiedades gobernantes de la macroescala. Por ejemplo, la interacción del fluido con la pared va a ser importante, lo que se conoce como capilaridad. Debido a que tenemos sistemas con una longitud característica muy pequeña, vamos a tener un flujo laminar. Lo que están viendo en el video, por ejemplo, es un microcanal en el cual se inyecta flujo de agua con tres diferentes colorantes. Los tres canales tienen agua, pero con diferente colorante. Y se está cambiando la relación de flujos. Entonces ve que cambia el ancho de estos canales que son canales virtuales y, digamos, tiene diferentes aplicaciones para el transporte de diferentes sustancias en cada uno de los canales. Y esto se relaciona con el número de reinos. Ahí por ahí tenemos que recordar un poco nuestros cursos de fenómenos de transporte donde aparecía este número adimensional que nos relaciona a la velocidad, densidad, una variable de longitud o una longitud característica del sistema y una viscosidad. Luego en la macroescala, pues las dimensiones van a ser mayores a un milímetro y nos podemos ir a dimensiones de hasta kilómetros. Por ejemplo, si uno estudia las olas, cómo se mueve el agua del mar en alguna región de la costa, por ejemplo, del Golfo de México, pues va a involucrar dimensiones de kilómetros. En este tipo de sistemas, la capilaridad no va a tener un papel importante en la dinámica y podemos tener diferentes tipos de flujo, laminar, transitorio, turbulento, dependiendo del número de reinos. Bueno, a mí de manera específica me ha interesado la aplicación a sistemas biomédicos y biológicos. Entonces, un sistema biomédico se enfoca en la aplicación de principios y técnicas de ingeniería y física para estudiar, monitorear, diagnosticar y tratar temas relacionados con la salud y medicina. Y en un sistema biológico, varios componentes biológicos que pueden ser células, tejidos o inclusive poblaciones, trabajan en colaboración para llevar a cabo un proceso o una función en específico. Entonces, son el tipo de aplicaciones que a mí me interesan. Y el uso de estos sistemas, los usos son diversos. Por ejemplo, en ingeniería de fármacos y entrega de medicamentos, cuando nosotros tomamos un medicamento, este medicamento idealmente se va a entregar a un tejido, a una región del cuerpo que tiene una condición patológica, pero hay que diseñar el fármaco de tal manera que uno se acerque a esa idealización, ¿no? Luego tenemos biosensores y dispositivos de diagnóstico. Esto lo tenemos ahorita muy fresco, ¿no? Con, por ejemplo, las pruebas rápidas de COVID que sirvieron para tratar de seguir cómo se propagaba el virus del COVID, ¿no? Luego tenemos biorreactores para la producción de bebidas alcohólicas o algún alimento que involucre enzimas, desarrollo de biomateriales, entre otras aplicaciones. Y, digamos, idealmente uno le gustaría tener diversos procesos de un laboratorio en un sistema muy pequeño de unos cuantos centímetros, ¿no? La idea es integrar varios procesos en un microchip. Bueno, aquí les voy a dar algunos ejemplos de sistemas en los que se tienen flujos pulsados y se involucra la aplicación a sistemas biológicos. Uno muy representativo que todos tenemos y todos estamos familiarizados es el sistema cardiovascular. El corazón envía sangre pulsada a las arterias. Esto se debe a la contracción del ventrículo y luego esa sangre regresa a las venas, se oxigena en los pulmones y se vuelve a introducir al corazón. Este, por ejemplo, de aquí es un sistema de microfluídica que estos, cuando se cultivan células de órganos en un sistema de microfluídica, se conocen como órganos en chips. Aquí tienen un código QR que si lo escanean les va a llevar a videos de este sistema real. Esto es una caricatura. La idea de este sistema es que tienen una capa de un polímero que tiene una cierta permeabilidad, va a permitir el paso de ciertas sustancias y algunos componentes de la sangre. Tenemos una capa de células de pulmón en la parte superior de esta membrana de polímero y en la parte inferior tenemos células endoteliales, que son las que conforman la pared de las arterias. Lo importante de estos sistemas o el uso es que uno pueda hacer pruebas en estos sistemas sin comprometer la vida del paciente si uno mete, por ejemplo, un virus en un canal. Entonces aquí en este canal hacen pasar aire y en el canal de abajo hacen pasar sangre. Entonces uno puede probar qué pasa si hay un virus en el aire que está circulando y qué pasa si metemos un fármaco que ayude a las células a tratar de mitigar el efecto de este virus. Y para tener los esfuerzos mecánicos similares a los que se tiene en el pulmón debido a la respiración, cada vez que respiramos se genera un esfuerzo en el pulmón, tienen dos canales con vacío que van a estar cambiando la presión y van a estar generando este tipo de forzamiento mecánico oscilatorio parecido a lo que tenemos en el pulmón. Luego aplicaciones más de tipo, digamos, de proceso, como una separación o un tamizado. Tenemos aquí que se introduce en la parte inferior de este sistema un fluido con dos partículas rojas y azules, pueden ser dos células de dos tamaños y aquí se induce un flujo oscilatorio. Este flujo oscilatorio va a inducir un movimiento de las partículas que van a pasar por estos postes y dependiendo del tamaño, pues algunas partículas van a pasar, las más pequeñas van a ir a la parte superior y las más grandes se van a quedar en la parte inferior. Entonces tenemos una especie de tamizado en los microsistemas. Y como les comentaba, estos sistemas pueden integrar varios procesos en un chip pequeño. Este es un ejemplo que es interesante. En este sistema se inyecta una gota de sangre. Esa gota de sangre se va a mover por estos canales por capilaridad. O sea, no hay necesidad de tener una bomba, no hay necesidad de tener algún émbolo o algo que mueva la sangre, sino simplemente por la interacción de la sangre con las paredes. Se va a mover la sangre, se va a juntar con unos sueros. Aquí hay unos micromezcladores, cámaras de reacción que tienen un cierto tiempo de residencia. Aquí hay unos postes parecidos a los que están aquí arriba. Aquí viene como un zoom de esa región. Y dependiendo de hasta dónde llega el frente, en cuál canal llega más lejos el frente, uno puede determinar fácilmente el tipo sanguíneo y vean que el tamaño de estos sistemas pues es de unos cuantos centímetros, ¿no? Estos son sistemas complejos. La idea es que para entender la dinámica de los fluidos en este tipo de sistemas uno tiene que hacer investigación en algo más sencillo y luego entender algo y ya se puede ir a un sistema más complejo, ¿no? Otra, digamos, motivación de estudiar flujos en sistemas biológicos, esta es una tabla que presenta 10 de las principales causas de muerte en México y 8 de las 10 involucran un problema de dinámica de fluidos. Si quitamos accidentes y agresiones, las demás involucran el movimiento de un fluido. Por ejemplo, el COVID, ¿no? Que ya dijimos que hay respiración, la respiración que entra a los pulmones puede tener un virus y entonces involucra fenómenos de transporte y si toman cualquiera otra, excepto accidentes y agresiones, va a involucrar un fluido. Entonces, hay que hacer investigación porque hay incidencia en temas de salud, ¿no? Bueno, entonces ahora de manera más precisa, mis líneas de investigación son las siguientes. Como les había comentado, he desarrollado investigación en las dos escalas. En la microescala he estudiado el movimiento de interfaces pulsadas y en la macroescala he desarrollado modelos del flujo sanguíneo. Dentro de la microescala, pues las propiedades y fenómenos gobernantes van a ser, por ejemplo, la capilaridad. Si tenemos una interfase, la tensión superficial va a ser importante también. Y en la macroescala la inercia tiene un papel importante, la masa también. Y digamos, las propiedades y fenómenos gobernantes van a ser un poco distintos dependiendo del sistema. Por ejemplo, en el modelado cardiovascular, la elasticidad de las arterias juega un papel muy importante en la dinámica de la sangre, ¿no? Dentro de la microescala, hay unos modelos que se conocen como modelos de campo que se utilizan para describir el sistema en el movimiento de interfaces de microcanales. La principal característica de los modelos de campo es que la interfase es una región difusa y para lograr eso se asocia un parámetro de orden que puede ser, por ejemplo, una concentración. Tiene que ser una variable intensiva y esa variable intensiva, o vamos a pensar esa concentración, va a cambiar de forma suave de un fluido al otro. Esto difiere de la aproximación macroscópica, en la cual la interfase es una línea matemática bien definida y hay un salto abrupto de las propiedades entre un fluido y otro. Por ejemplo, hay un salto abrupto de la presión. El problema de la formulación macroscópica es que resolver las ecuaciones de la dinámica de la interfase requiere condiciones en la interfase que involucra la curvatura de la interfase. Y para conocer la curvatura de la interfase es necesario conocer la solución de las ecuaciones y entonces se vuelve un problema redundante y una alternativa a ese problema redundante son los modelos de campo. Ahora lo que les voy a presentar es un video de una interfase en la cual en la entrada de un microcanal se impone una presión pulsada. Entonces ven que la interfase está avanzando y retrocediendo, pero globalmente va a avanzar por efecto de la capilaridad. Entonces ven que hay una cierta curvatura, o sea, los puntos más cercanos a la pared van a querer estar pegados hacia la pared. Es un efecto hidrofílico. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que cuando uno quiere estudiar interfaces pulsadas, los modelos de campo que existen en la literatura van a tener errores a frecuencias altas. Y lo que nosotros propusimos fue poner un término adicional a los modelos de campo usuales, que es un término de segunda derivada del parámetro de orden con respecto al tiempo. Esta idea no viene de, así se nos ocurrió un día, sino viene de un argumento teórico, un argumento matemático, que es cuando el ancho de la interfase, que es este parámetro épsilon, tiende a cero, es decir, recuperamos la descripción macroscópica, esta derivada del parámetro de orden con respecto al tiempo se convierte en la velocidad de la interfase. Entonces, siguiendo este razonamiento lógico, si nosotros tenemos una segunda derivada del parámetro de orden con respecto al tiempo y recuperamos el límite de una interfase bien definida, esperamos que esto se mapee a una derivada de la velocidad con respecto al tiempo y comprobamos matemáticamente esto. Entonces, propusimos esta ecuación del modelo de campo, que en el límite de una interfase bien definida, reproduce esta ecuación dinámica de la velocidad de la interfase como función del tiempo. Esta es una coordenada normal a la interfase, que tiene la misma estructura de la respuesta dinámica de un fluido newtoniano. Entonces, uno puede ver que la estructura es la misma. Tenemos una derivada de la velocidad respecto al tiempo y una velocidad y un gradiente de presión, que es equivalente a un gradiente de potencial químico. Este modelo involucra introducir un potencial químico de doble pozo que permite la existencia de las dos fases. Eso, digamos, es un poco de teoría, pero la idea es que recuperamos el comportamiento dinámico de un fluido newtoniano y corroboramos que este modelo reproduce lo que esperamos. Integramos esta ecuación del modelo de campo, que son estos puntos que ven en la gráfica, y comparamos con lo que es la teoría, que es la respuesta dinámica de un fluido newtoniano. Y esto es importante siempre que uno propone un nuevo modelo, validar. Y eso es algo muy importante que tienen que, digamos, recordar para los que son alumnos, que siempre que presenten un nuevo modelo tienen que decir que este modelo en ciertas condiciones reproduce algo que ya se sabe, algo que está bien estudiado. Bueno, lo que hicimos con este modelo, por ejemplo, es estudiar el efecto del forzamiento pulsado y la invivisión. Entonces, lo que tenemos aquí es una gráfica de la posición de la interfase al cuadrado como función del tiempo. La línea verde corresponde a un sistema en el que solo la interfase se mueve por el efecto de invivisión, un movimiento capilar, solo por capilaridad. Y la línea morada es una interfase que en algún momento encendemos el forzamiento. Y ven que en algún punto de esta gráfica, la línea morada va por arriba de la línea verde, y eso quiere decir que la interfase está a una distancia mayor al mismo tiempo. Es decir, en algún punto empezó a avanzar más rápido. Y lo que nos dimos cuenta es que hay un efecto de cooperación entre el forzamiento pulsado, el mojado y la inercia. Y, digamos, esto podría tener aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, si uno tiene un yacimiento de petróleo donde hay una interacción del petróleo con el medio confinante, y uno podría poner un forzamiento pulsado para mejorar el proceso de invivisión. Entonces, digamos, hay ideas que se pueden generar a partir de conocimiento que se genera con este tipo de modelos. Bueno, en los últimos años yo me he dedicado más al desarrollo de modelos cardiovasculares. Y esto es importante porque muchas de las variables involucradas en el sistema cardiovascular no se pueden ni medir ni modificar de forma directa. Un ejemplo muy sencillo es la elasticidad de las arterias. La elasticidad de la aorta, por ejemplo, es muy importante para la dinámica del flujo sanguíneo, pero uno no puede abrir a una persona y medirle la elasticidad a su aorta. Eso, pues claro que va a comprometer la salud de la persona. Entonces, necesitamos modelos. Usualmente lo que se hace es que se usan también complementos. Por ejemplo, se usa la aorta de un puerco o de un cerdo y se miden relaciones de área a presión. Y de ahí se saca la elasticidad. Y uno piensa que la arteria del cerdo es parecida a la arteria del humano y usa los mismos parámetros. Y dependiendo de lo que uno quiere estudiar, pues hay diferentes aproximaciones y diferentes modelos que se pueden utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un modelo tridimensional, que son los modelos tridimensionales, siempre son muy impresionantes. Y de hecho, su utilidad es bastante amplia. Pero todos los modelos requieren parámetros. Por ejemplo, aquí la estructura o la geometría de la aorta y sus tres principales ramificaciones se construye a partir de imágenes de resonancia magnética nuclear. En Reino Unido, por ejemplo, hay grupos que se dedican a reconstruir imágenes tridimensionales del corazón junto con las válvulas para ayudar a los doctores a hacer operaciones. Entonces, antes de que el doctor haga una operación, por ejemplo, de las válvulas cardíacas, se les presenta un modelo tridimensional y él sabe más o menos por dónde va a mover cosas antes de hacer una operación. Y se hacen cálculos con dinámica computacional de fluidos para saber si la operación va a tener un efecto positivo antes de que se realice la operación. Entonces, ellos están un poco más avanzados en el modelado. Como les comentaba, pues existen diferentes sistemas que podemos estudiar. Si queremos estudiar el flujo en capilares y arteriolas, tenemos que tomar en cuenta el efecto de las células rojas, que ya la sangre va a tener un efecto, una respuesta reológica distinta. Usualmente en los modelos de las arterias grandes se considera a la sangre como un fluido newtoniano. En las arterias más pequeñas ya no se puede utilizar esa consideración, ya hay que tomar en cuenta una respuesta reológica de la sangre. Y yo lo que me he dedicado más es a los modelos que se conocen como modelos unidimensionales. Estos modelos unidimensionales estudian mucho o se usan mucho para estudiar el efecto de propagación de la onda de flujo o de presión. Entonces, el corazón emite una onda y esta onda se va a propagar a través de las arterias grandes y esa onda va a tener información del estado del sistema cardiovascular. Entonces, les voy a enseñar de manera muy rápida y muy general cómo se desarrolla este tipo de modelos. Entonces, básicamente partimos de una geometría cilíndrica y vamos a tener dos velocidades, una velocidad axial y una velocidad radial. Vamos a tener consideraciones como cualquier otro modelo. Por ejemplo, los segmentos arteriales no tienen curvatura, lo cual, en la realidad, los segmentos arteriales sí tienen una curvatura, pero esto es una aproximación. Vamos a considerar que hay flujo laminar. Esta es una consideración válida para la mayoría de las arterias. Sin embargo, para la aorta cerca de la válvula cardíaca, ahí esta consideración es bastante discutible, pero si pensamos en el resto de las arterias grandes, el flujo sí es laminar. Vamos a considerar que la velocidad axial es mayor que la velocidad radial y a la sangre como un fluido newtoniano. Entonces, si recordamos nuestros cursos de fenómenos de transporte, vamos a utilizar la conservación de momento y va a tener dos componentes. El componente axial, que aquí lo escribí, por favor noten que ya no tenemos el término convectivo, aquí debería existir una velocidad por una derivada de la velocidad respecto a la posición, es el término convectivo, pero no lo tomamos en cuenta. Y aquí el término relacionado a la velocidad axial se nos reduce simplemente esta ecuación que nos dice que la presión es constante a lo largo del área de la sección transversal. Entonces, pasamos de una ecuación 3D, que acuérdense que la ecuación de conservación de momento tiene tres componentes, a una ecuación bidimensional, porque estamos considerando que el flujo laminar no hay como rotación de estos cilindros concéntricos cuando uno piensa en flujo laminar. Y de la conservación de masa, pues tenemos esta expresión en coordenadas cilíndricas. Bueno, lo que uno puede hacer es promediar en el área de la sección transversal para quedarse con ecuaciones que solo consideren variaciones en la dirección axial, que es lo que hacemos. Una técnica que nos ha ayudado mucho es resolver la ecuación de balance de momento en el dominio de Fourier. Entonces, esta ecuación de aquí la vamos a transformar al dominio de Fourier. Esta derivada temporal se nos va a convertir a un término que multiplica una frecuencia, y eso lo podemos resolver a través de funciones Bessel, que no voy a meterme demasiado en eso, pero lo que sí les voy a explicar es que nos da una relación entre el flujo y el gradiente de presión, y una K que se conoce como permeabilidad dinámica. Y esta ecuación en general se conoce como ley de Darcy generalizada y se ha utilizado en medios porosos. Ahora, la conservación de masa se puede promediar en el área de la sección transversal y tenemos este tipo de ecuación. Podemos multiplicar, por ejemplo, por un área para escribirla en términos del flujo, pero antes de eso quiero mencionar que este término es importante, esta es la velocidad en la dirección radial evaluada en un radio promedio. Y esta ecuación es importante porque nos va a relacionar el movimiento del fluido con una deformación de la pared. Esto es una ecuación de continuidad, la deformación de la pared va a estar dada por la velocidad radial, que es una relación de fluido-estructura. Podemos introducir esta ecuación en la conservación de masa promediada, tenemos esta ecuación, y hasta ahora teníamos dos incógnitas que es el flujo, la presión y el radio. Y necesitamos una tercera ecuación para cerrar el sistema, y esa ecuación está relacionada con la deformación elástica del tubo. Aquí dénse cuenta que hay una presión y un radio que van a depender del tiempo y de la posición. Podemos derivar esta presión respecto al tiempo, y nos va a quedar una derivada del radio con respecto al tiempo, que la podemos introducir aquí. Y vamos a pasar esta ecuación al dominio de Fourier para quedarnos con estas dos ecuaciones, que esta viene de conservación de masa, y esta viene de conservación de momento. Las juntamos, y fíjense que nos queda algo muy sencillo, es la ecuación de un auxiliador armónico, que sabemos la solución de nuestros cursos de física 1 y 2, que es dada por senos o cosenos o por exponenciales. Aquí aparece una constante que se conoce como la compliance en inglés, o la distensibilidad del vaso, que es una propiedad elástica del vaso, y una longitud de onda compleja. Y podemos resolver esta ecuación con condiciones a la frontera de presiones conocidas, y podemos jugar con las soluciones para cambiar las condiciones de frontera a un flujo conocido, y luego podemos construir redes considerando conservación de flujo en los nodos, y escribir un sistema de ecuaciones para las presiones en forma matricial. Lo resolvemos, transformamos todo al dominio del tiempo y obtenemos señales de flujo y de presión. Ok. Entonces, aquí les muestro una validación del modelo. Lo que estamos haciendo es imponer como condición de frontera un flujo a la entrada de la aorta. Este es un flujo típico. La parte donde hay un flujo positivo se conoce como la parte sistólica, que es donde la válvula aórtica está abierta. Hay un pequeño flujo en reverso y luego la válvula se cierra. Esta condición de frontera va a generar una presión, que esta es la presión en la entrada de la aorta. Vean la forma de la señal. Esto se conoce como huesca dicrótica, que está relacionada con este flujo reverso. Entonces, esta parte de la presión se conoce como la presión en sístole, y esta parte se conoce como el decaimiento en diástole, o la parte diástole. Y aquí medimos el flujo y la presión en la salida de la ilíaca, que es esa arteria que está denotada con el número 19. Lo importante es comparar las tres líneas. La línea negra es el modelo de Darcy que les mostré. Esta línea roja es un modelo unidimensional que es distinto al modelo de Darcy en el sentido de que toma en cuenta los términos convectivos. Y el modelo de Darcy permite calcular los perfiles de velocidad y dan perfiles tipo Womersley. Este modelo unidimensional impone un perfil con una forma específica para hacer más fácil la solución numérica de las ecuaciones. Y el modelo tridimensional es el más completo, tiene términos convectivos, permite calcular perfiles de Womersley. Es un modelo, digamos, muy completo. Bueno, entonces ya tenemos un modelo. ¿Y ahora qué podemos hacer con ese modelo? Esta imagen me gusta porque da una idea, digamos, general de lo que se puede hacer si uno tiene la capacidad de medir señales de presión sanguínea, ¿no? Y esto se relaciona con la idea de que las ondas de flujo y presión tienen información relevante acerca de la funcionalidad del sistema cardiovascular. Entonces, lo que vemos aquí es una representación esquemática de la aorta y van midiendo la presión en diferentes posiciones a lo largo de la aorta. Y tenemos tres sujetos, un sujeto de 24 años, joven, con ilusiones, acaba de terminar la carrera y este de 68 años que ya, digamos, ya a lo mejor está jubilado y ven que la amplificación de la presión en el sujeto más viejo es menor que la amplificación de la presión en el sujeto más joven, ¿no? Y también la forma de la onda de presión en el sujeto más joven cambia esta flecha señala un que le llaman shoulder que los médicos lo conocen como P1 que ocurre después del máximo pero y luego cuando va viajando la onda este shoulder ocurre después del máximo, ¿no? Entonces, cambia la forma de la onda de la señal de presión y la idea es que imagínense que nosotros pudiésemos medir la señal de presión central y la señal de presión en alguna extremidad como el brazo que es la que usualmente les mide el médico y decir, oye, tu amplificación pues no es tan alta y a lo mejor hay un problema ya sea en la forma en la que el corazón está enviando sangre o tus arterias están muy endurecidas o hay algún problema ahí cardiovascular, ¿no? Entonces, podríamos de alguna manera sacar información de cómo se está propagando la onda de las características de la onda para buscar problemas de salud, ¿no? Como les mencionaba hay una amplificación de la presión se conoce como la amplificación de la presión de pulso la presión de pulso se conoce como la diferencia entre la presión sistólica que es el máximo y la presión diastólica. Ahora, cuando ustedes van al médico y les miden la presión les dan dos valores. Por ejemplo, si tienen una presión normal les dicen 80-120 pero lo que no les dice el médico es que lo que está midiendo el médico es una presión presión sanguínea periférica porque usualmente les miden la presión en el brazo, ¿no? Este es lo que donde se mide es en la arteria brachial. Entonces, le están midiendo una señal de presión más parecida a esta, a una periférica. Pero si el médico pudiese medir la presión de pulso central, o sea, la diferencia entre la presión sistólica y diastólica vería otros valores distintos. El problema de medir la presión central es que si uno quiere medir la presión central de forma directa los procedimientos son altamente invasivos. Lo que hacen los técnicos es que meten un catéter por la carótida. La carótida es una arteria que está en el cuello y van metiendo el catéter, va bajando el catéter hasta llegar cerca de la válvula órtica. Entonces imagínense que les meten ahí un cable por la carótida. Es un procedimiento altamente invasivo. Entonces hay varias propuestas, varios métodos para estimar la presión central a partir de mediciones de la presión periférica. Y eso fue lo que nosotros también trabajamos. Dijimos, nosotros tenemos una expresión de la presión como función de la posición analítica. Lo que podemos hacer es descomponer esa expresión y ver cuáles son los términos en esa expresión que van a determinar la amplificación de la presión de pulso. Entonces no les voy a enseñar cómo hicimos la descomposición, pero les voy a enseñar los resultados. Entonces encontramos tres variables que van a jugar un papel relevante en la amplificación de la presión de pulso que son el radio del vaso, la longitud y una variable relacionada a cómo se está contrayendo el ventrículo que es un cambio del flujo con respecto al tiempo que está relacionado a cómo el ventrículo está trabajando. Y lo que hicimos para corroborar estos resultados fue utilizar una población virtual. Lo que se hace es que con una red de vasos se construyen sujetos virtuales con diferentes propiedades cardiovasculares y comprobamos que las relaciones se siguen con el cambio en la presión de pulso. Y una cosa muy importante que pasó hace dos años es que un estudiante del grupo en Reino Unido obtuvo datos en clínicos básicamente le estaban dando ciertas drogas a pacientes que eran evaluadas para hipertensión que cambiaba el trabajo del corazón y encontraron que sí, que el cambio del trabajo en el corazón afecta la amplificación de la presión de pulso y eso pues le da uno gusto cuando uno de sus resultados se corrobora con datos de mediciones en vivo porque es realmente difícil trabajar con datos de mediciones en vivo. También lo que hicimos fue proponer métodos para estimar la presión de pulso central a partir de mediciones de la presión de pulso periférica y aquí tenemos los resultados este es uno de los métodos aquí tenemos los resultados para la población virtual esta es la estimación y esta es la medida y el coeficiente de correlación es bueno aquí se compara la diferencia entre ambas como función del promedio pero lo más importante es esto que son datos en vivo aquí está la estimación la medida hay un coeficiente de correlación de puntos 74 los puntos rojos son sujetos hipertensivos y los puntos negros son normotensivos o personas con presión arterial normal bueno y en el último postdoc lo que he estado haciendo es tratar de desarrollar metodologías para detectar anomalías vasculares la idea es que cuando el ventrículo se contrae envía una onda de presión y de flujo y esta onda de presión y flujo se van a propagar a través de la red arterial van a encontrar puntos de reflexión si existe una obstrucción por ejemplo en la carótida que es un lugar que es propenso a generar obstrucciones o a tener obstrucciones el patrón de reflexión de las ondas va a cambiar y eso se debe de notar en la onda de presión entonces lo que vimos es que si hay un cambio en el patrón de reflexión si ven aquí hay como unas ondas de alta frecuencia esa es la presión desde el corazón hasta la carótida y hay un cambio en la señal de presión lo que hicimos fue estudiar en un sistema más sencillo a qué se deben esos cambios y cuáles son las variables involucradas tenemos una arteria que tiene una disminución del radio vimos si hay una respuesta distinta esta es una función respuesta en la frecuencia del caso en el que no hay obstrucción que sería una arteria sin obstrucción y el caso de arterias con obstrucciones y nos dimos cuenta que así hay una diferencia en la respuesta aparecen picos relacionados al tiempo que tarda en viajar una onda y regresar que se relaciona con la velocidad de propagación de la onda y la posición de la obstrucción aquí lo que tuvimos que hacer también es generalizar un poquito el modelo que tenemos porque el modelo considera solo paredes elásticas pero si uno quiere estudiar propagación de ondas y la pared arterial disipa la propagación de estas ondas entonces lo que hicimos fue generalizar nuestro modelo e incluir paredes viscoelásticas entonces tenemos dos modelos tenemos un modelo generalizado de Kelvin Boy que tiene seis elementos recuerden sus cursos de reología este modelo generalizado sería un resorte conectado en serie con un resorte y un amortiguador bueno en realidad son seis conectados en serie y este modelo es más sencillo que sería solamente un resorte y un amortiguador pero en ambos casos en ambos modelos para la pared encontramos que hay una diferencia en la respuesta entre una arteria obstruida y una arteria no obstruida y eso pues nos lleva a pensar que se podría desarrollar tecnología para la detección de obstrucciones lo que se hace ahora en este tiempo para la tecnología que existe para detectar obstrucciones es por el uso de Doppler y se necesitan técnicos especializados y si están muy especializados saben encontrar las obstrucciones pero y te dicen más o menos aquí cambia la señal pero ellos ya tienen mucha experiencia y saben detectar pero uno podría automatizar eso con funciones frecuencia de respuesta ahora voy a entrar a la parte final de esta presentación que es hablar de las perspectivas digamos en general me gustaría estudiar cómo se relaciona cambios de las propiedades en la microescala a cómo se mapea cambios en la dinámica en la macroescala entonces se ha visto que una dieta alta en calorías y grasas induce cambios en la microvasculatura se generan nuevos vasos aumenta la interconexión y cambia su longitud aquí lo que ven es la vasculatura que irriga el cerebro de un ratón con una dieta sana y aquí con una dieta alta en grasas y alta en azúcares y ven que hay una red con mayor interconexión y esto tiene un efecto en la presión arterial media que es una variable que se mide en la macrovasculatura aquí lo que ven estos son los ratoncitos con alimentación sana y estos son con alimentación alta en azúcares y grasas son dos semanas no hay una diferencia significativa pero después de más de 20 semanas ya hay una diferencia significativa y eso se mapea también o está correlacionado con un cambio en la longitud de los vasos aquí la longitud cambia un poquito a las dos semanas pero a partir de más de 20 semanas ya se ve un cambio significativo y no se entiende cuáles son los mecanismos que correlacionan cambios en la microestructura con cambios en propiedades de la macrovasculatura hay otras condiciones que se pueden estudiar como el enriquecimiento de las arterias en hipertensión que cambia la velocidad de propagación de la onda en la microvasculatura y la enfermedad vascular periférica que se obstruye una arteria de tamaño medio que irriga tejidos periféricos y este es un factor de riesgo para la amputación de extremidades inferiores y esto ocurre mucho en pacientes diabéticos entonces la idea general es estudiar alteraciones en la microvasculatura alteraciones geométricas propiedades de la sangre y de la pared y cómo esto afecta la dinámica sanguínea en la macrovasculatura esto es difícil de hacer en los modelos digamos unidimensionales cuya solución es numérica porque imagínense resolver las ecuaciones para redes con miles de vasos sin embargo la formulación analítica podría ayudar a resolver este problema porque secciones donde se tienen vasos con el mismo radiolongitud se podrían simplificar analíticamente y digamos aligerar el tiempo de cálculo y otra idea es la validación in vitro de la metodología para detectar anomalías vasculares en el mercado hay modelos de redes arteriales que se venden el problema que yo veo ahí es como las condiciones de frontera que luego podemos discutir eso también se puede hacer con sistemas de microfluidica y complementar con simulaciones computacionales y ya la última parte es agradecer a las personas involucradas en este último parte del proyecto que es el doctor Alireza el doctor Duan de la Universidad Politécnica de Hong Kong al doctor Ulises que también está en Hong Kong a Jordi y Phillip del King's College y Rodrigo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a ustedes por su tiempo y por su interés en este tipo de temas pues muchas gracias al doctor Paquín por la interesante presentación y bueno tenemos tiempo para una ronda de preguntas comentarios y ya saben que los pueden hacer mediante el chat o levantando la mano para que nosotros les demos la palabra o los leamos veo la mano levantada del doctor delante doctor hola Joaquín ¿me escuchas? buenas primero que nada te quiero dar las gracias porque me gustó mucho la presentación que diste creo que es muy pertinente lo que tú haces de trabajo con las necesidades que tiene este digamos actualmente la ingeniería en la parte de biomedicina en la parte de bioingeniería creo que es muy pertinente te felicito te diste una una excelente exposición tengo más que preguntas porque yo te dije yo me he basado mucho en tus trabajos en los trabajos que he realizado este tengo algunas preguntas importantes por ejemplo en la en la diapositiva 15 no sé si la puedas poner la 14 o 15 si hay 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 bueno si quieres un adelante porque es donde hablas de la permeabilidad es acá que tú estás trabajando yo siempre tuve problemas porque porque la eta que tienes ahí es la eta viscosa pero cuando es una eta que representa un fluido viscoelástico siempre me causaba conflicto por eso nosotros usamos la función de transferencia que relaciona la variable de entrada el flujo con el la variable de entrada que sería el gradiente con la variable de salida que es el flujo en este caso el flujo es la variable que es medible ustedes lo que yo veo es que calculan mucho el gradiente de presión que es muy bien pero nosotros hacemos algo muy parecido pero con el flujo cuando hablas de la permeabilidad en un fluido newtoniano es independiente del fluido porque te quedan ecuaciones de Bessel y las ecuaciones de Bessel no dependen una beta que aparece ahí de las ecuaciones de Bessel no dependen del fluido sino de la geometría pero cuando tú cambias a un fluido de Maxwell o un fluido de Jeffrey un fluido de Burgers ahí no me parece correcto hablar de la permeabilidad o sea estrictamente está bien está publicado pero creo que no me queda muy claro entre lo que es la permeabilidad de un fluido newtoniano y uno no newtoniano por la parte viscoelástica porque la permeabilidad tendría que ver del medio el medio tendría que ser la geometría por ejemplo eso lo utilizan mucho en medios porosos ¿me podrías dar tu opinión de por qué si es correcto o no es correcta la permeabilidad? ya sé que está publicada y está aceptada pero ¿por qué se utiliza ese término? por favor de hecho o sea el término como lo heredamos de medios porosos o sea más que nada es como algo histórico que hay una relación entre el flujo y la diferencia de presiones o el gradiente de presión y lo que va digamos lo que correlaciona estas dos variables si se le llamó permeabilidad ¿no? de estado estacionario que era la más común que es justo estoy muy de acuerdo en que solo tenía propiedades geométricas exactamente sí porque yo de hecho es una de las críticas que me hizo el doctor Fausto me dice pero en una en newtoniano si estoy de acuerdo no tiene que ver con el fluido porque te quedan ecuaciones de Bessel o la parte de la curvatura de las funciones cilíndricas bueno las funciones de la curvatura de la geometría ¿no? pero pero si estoy de acuerdo con eso creo que se tiene que poner en términos de otra cosa aunque es aceptado otra de las cosas este la diapositiva que una atrás de esta por favor la podrías poner esa cuando estás hablando de segmentos arteriales sin curvatura obviamente que la la vena la primera aproximación es un cilindro y el cilindro tiene una curvatura una curvatura promedio una curvatura gaussiana entonces a lo que te refieres ahí es que no tiene contracciones y expansiones para que no tenga digamos flujo extensional a eso estás comentando porque cuando tienes flujo rectilíneo tienes solamente una componente en Z pero cuando hay una ligera contracción tú vas a tener dos velocidades y por lo tanto vas a generar flujo cortante y flujo extensional entonces creo que sería mejor no no existen efectos extensionales con efectos extensionales es que tú tienes un cilindro completo así como está ok nada más sería un comentario un comentario porque porque ya cuando tienes una pequeña desviación puede ser porque el colesterol se pega a la digamos por el calcio se pega ahí las paredes entonces tienes una reducción de diámetro como un Venturi cuando tienes esto tienes una componente radial y axial entonces ese tipo de cosas yo creo que es la que podrías tú extender en este en tu en tu investigación con un modelo no lineal entonces yo espero yo espero yo espero que te veamos muy pronto por acá ok entonces estamos en eso y yo te felicito la verdad es que es un gusto tener gente como tú este y y sobre todo lo el caballero que eres no que que me queda claro muchas gracias y te felicito ampliamente gracias doctor muchas gracias y gracias a los preguntas si alguien más está participando llamarnos la doctora la doctora Catalina Floriano adelante buenas tardes este si me escuchan si disculpen que ingresé por haber ingresado tarde y con respecto a estas últimas preguntas que hace el doctor mi pregunta es si dentro de sus perspectivas porque no sé si ya lo habían considerado antes como la demora que tuve es por ejemplo estos modelos también considerarían por ejemplo el problema de la leucemia en sangre por un lado y por otro lado por ejemplo nosotros estudiamos la enfermedad de Chagas que es una parasitosis y bueno estos parásitos viajan a través del torrente sanguíneo entonces yo creo que durante ese flujo que ustedes manejan en sus ecuaciones y con respecto a la presión no sé si también pudiera este modelo extenderse a este tipo de pues de situaciones yo creo que en el caso de la leucemia si se podría estudiar digamos si uno quiere como lo mencionaba si uno quiere estudiar el flujo en 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 distintos sistemas podría incluir el efecto de tener células células blancas células rojas entonces hasta donde entiendo la leucemia tiene que generar un cambio en las propiedades o de de las células entonces eso se podría modelar de hecho lo que se podría hacer es combinar los dos modelos tanto el modelo de campo con el modelo del del flujo sanguíneo usualmente las personas que modelan la presencia de de células rojas tienen que utilizar dos modelos porque hay una interfase entonces combinan el modelo de campo con con un modelo digamos de del movimiento macroscópico entonces eso se podría hacer yo creo que eso podría ser un trabajo interesante en el segundo caso de de llagas de donde hay un transporte de virus ahí no sé no sé ahí sí digamos estoy un poco limitado en la información que tendría acerca de esa condición entonces no como que ahorita no me viene a la mente cómo uno podría simular ese sistema pero yo creo que con un poquito de búsqueda bibliográfica se podría yo creo que se podría buscar qué cambia en la dinámica del flujo sanguíneo cuando está esta enfermedad muchísimas gracias y pues me uno a las felicitaciones muy bien extraordinaria ponencia muchísimas gracias muy interesante y con muchas aplicaciones muchas gracias muchas gracias gracias a la doctora Catalina Soriano comentario y preguntas y también la mano levantada de nuestro Luis adelante Luis sí doctor muchas gracias gracias doctor Joaquín por su presentación muy interesante son temas realmente apasionantes yo quisiera hacer una una serie de preguntas por ejemplo en el esquema que veíamos hace un momento del de la tubería horizontal donde se representa el capilar exactamente doctor aquí se consideró la condición de no deslizamiento en las paredes de de este modelo sí cuando se resuelve esta ecuación en el dominio de Fourier se imponen condiciones de frontera de no resbalamiento y esas están metidas aquí no se ven pero están aquí metidas las condiciones de frontera de no resbalamiento de hecho esta ecuación se puede resolver se puede dejar la dependencia en la dirección radial porque se puede promediar o no se puede promediar dependiendo de si uno quiere graficar los perfiles de velocidad o calcular la velocidad en diferentes puntos de la dirección radial la velocidad axial en diferentes puntos de la posición radial entonces se consideran las condiciones de frontera de no resbalamiento y velocidad finita en el centro un valor finito sí porque parecería contraintuitivo que si hay condición de no deslizamiento es decir en la pared la velocidad es igual a cero pues uno pensaría bueno y qué es lo que está deformando a la pared si la velocidad en la pared es igual a cero pero me imagino que es un contacto este es decir la última capa del fluido esa es la velocidad a la que se deforma la pared es correcto eso doctor o usted qué opina a ver la velocidad del fluido es ajá a ver velocidad sí parece contraintuitivo que la velocidad en la dirección axial sea cero ajá en la pared entonces qué estaría deformando lo que aquí lo que si recordamos esta ecuación de balance de materia esta ecuación de balance de materia nunca nunca quitamos la velocidad en la dirección radial o sea decimos que es pequeña pero no decimos que no existe entonces cuando nosotros promediamos en el área de la sección transversal nos queda este término de velocidad radial no velocidad axial que es distinto a la velocidad axial que es en la dirección donde se mueve el fluido principal y aquí tenemos la relación de fluido estructura entonces aquí relacionamos el cambio del radio con la velocidad radial y eso es lo que está permitiendo el movimiento de la pared del vaso entonces la velocidad radial no es cero exactamente en la pared la velocidad radial existe tiene un valor que se correlaciona con el cambio del radio con el tiempo la deformación la deformación ah de acuerdo si eso me lleva a mi otra pregunta el efecto de deslizamiento en la pared tendría un efecto en el flujo para este caso o en la permeabilidad dinámica si a ver si uno quiere tomar en cuenta el efecto del deslizamiento o un efecto de una velocidad de deslizamiento en la pared va a cambiar la expresión de la permeabilidad dinámica hay un trabajo por ahí donde se incluyó en micro canales el efecto del deslizamiento y la expresión de la permeabilidad dinámica cambia hay un factorcito y y algunos términos adicionales ok ok que interesante son son trabajos muy interesantes doctor finalmente en donde usted compara la la predicción de su modelo el modelo 1D y el modelo 3D me pareció porque yo hago simulaciones numéricas me pareció muy interesante por ejemplo para el modelo 3D nos comentaba que se agregaban otro tipo de efectos ¿verdad? sí específicamente ¿qué otros efectos? digamos reología no precisamente hay la sangre en los tres modelos se considera como newtoniana ok los efectos son más de tipo geométrico por ejemplo hay una disminución del radio que es continua en la geometría tridimensional en la geometría unidimensional lo que uno hace para simular ese tipo de reducción es dividir en segmentos con un radio constante y luego cambia otra vez el radio se hace como pequeños cambios del radio en ese aspecto el modelo tridimensional tiene un cambio continuo del radio como función de la posición en la aorta eso es una ahora la otra es que tanto el modelo 1D como el modelo tridimensional toman en cuenta los términos convectivos ahora el modelo tridimensional también cuenta toma en cuenta que puede existir una velocidad en la dirección asimutal o sea que puede haber una rotación que no va a haber un flujo laminar que no se mueve como cilindros concéntricos sino que el cilindro además puede rotar entonces ahí el efecto de la curvatura de de la aorta pues va a tener puede jugar un papel también en la dinámica ¿no? ok ok y yo diría por ejemplo si uno quiere estudiar como cosas de geometría muy particular como una estenosis que es como la reducción del radio un aneurisma que es la expansión de la arteria por el debilitamiento de la pared yo me iría por modelos tridimensionales porque los modelos tridimensionales van a perder muchos efectos de la geometría que interesante si este se me ocurriría bueno en el modelado 3D con contracciones y demás pues agregar la respuesta reológica porque bueno se han publicado artículos donde se asocian enfermedades sanguíneas alto colesterol bajo colesterol cirrosis compensada descompensada con una diferencia en la respuesta reológica entonces me parecería muy interesante agregar a esa respuesta 3D la respuesta reológica y eso conecta con lo que preguntaba la doctora Catalina Soriano de que a lo mejor con pacientes con chagas o otra enfermedad pues van a exhibir una respuesta reológica distinta por supuesto ya modelar en 3D y luego la reología pues va a ser todo un reto numérico yo lo considero que interesante me parece muy interesante su trabajo doctor Joaquín y ya finalmente ahora si este ha habido de estos tripos de trabajos pero tomando en cuenta el efecto fareus link list o sea como poner una ecuación constitutiva de la sangre distinta bueno el efecto fareus link list a grandes rasgos es que el plasma se va hacia la pared y en medio del capilar se va a la parte de hematocrito y demás es un efecto que se ha visto si 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 simulaciones si interesante bueno pues sería todo por mi parte doctor Fausto y nuevamente lo felicito doctor Joaquín muchas gracias doctor gracias gracias muchas gracias pues ya estamos sobre el tiempo doctor Joaquín nada más te pregunto ya para finalizar han considerado ustedes eh eh meter datos biométricos de la sangre porque a veces lo consideran como un estudio neutroniano y que sabemos que no lo es pero no sé cuál sería la dificultad de considerar la sangre o digamos las características no neutronianas de la sangre en estos modelos eh de hecho eso es algo muy es una pregunta este muy interesante y si se puede hacer eh un estudiante de de licenciatura en el grupo de la doctora Corvera eh extendió las ecuaciones para tomar en cuenta la respuesta del moco lo están utilizando en en un sistema diferente que es es para eh describir cómo se mueve el moco en en tubos eh en 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 los pulmones pero metieron la respuesta del del moco con las los módulos elásticos ¿no? Entonces eso se podría hacer también en este modelo del flujo sanguíneo eh para extender y poner una una respuesta particular ¿no? a través de los módulos elásticos de la sangre y entonces uno podría ya tener una respuesta más precisa ¿no? eh y de hecho por ahí hay varios artículos que muestran cómo son los módulos en diferentes geometrías ¿no? en canales muy pequeños en arterias medias ¿no? o canales que simulan arterias medias entonces eso es una extensión que se puede hacer del modelo y sería muy interesante ver cómo cambian las cosas con los diferentes módulos en diferentes geometrías ok muchas gracias nuevamente te agradecemos por haber participado en este seminario agradecemos a los asistentes los invitamos a que los visiten la próxima semana y recuerden que estos seminarios quedan grabados y se publican en la página de youtube para cuando no puedan asistir pues ahí los pueden verificar gracias a todos que tengan buena tarde y nos vemos la próxima semana muchas gracias hasta luego hasta luego adiós a todos gracias gracias hasta luego